Aquí te traemos a otra de tus estrellas favoritas, Onda Grupera TV. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos acá desde la puerta de la tierra caliente, Tuzantra, Michoacán, con una tarde, pero con un calor bien sabroso, y acompañado de un gran amigo, tenía rato de no verlo, gran cantante, y que nos va a platicar muchas, muchas de sus anécdotas, de su historia, y sobre todo cómo día a día se ha ido consolidando como de los mejores cantantes de la tierra caliente, claro, nos referimos a Gersaín García, amigo Gersa, gustazo saludarte, aquí en la Grupera TV vamos a platicar, a echar chisme, no tengo que pistear porque no, pero nos cortamos bien, nos cortamos bien, somos de puro deportistas. Gusto saludarte Gersa, gracias por este tiempo, por este espacio. Bueno, igualmente gracias a ti Dante, gracias a Onda Grupera TV, por el espacio, por tomarnos en cuenta, muchísimas gracias. Teníamos ya rato queriendo cuadrar esto, pero pues ya hoy se dio, y es que mejor que aquí, a la mitad del camino de los dos en la puerta de tierra caliente, ¿no? Así es. Gersa, pues vamos a iniciar con parte de tu historia, originario de aquí cerquita, ¿no? De Limón, de Limón de Papacindán, de Romero, Michoacán. De ahí somos, ahí nací, ahí crecí, pues ahí hemos estado radicando. Ahí tiene su casa, cuando gusta. Muy bien Gersa, ¿cuántos integrantes conforman tu familia? Hablo de papás y hermanos. Papás y hermanos, sí, es grandecita la familia, somos nueve, fuimos once, somos once hermanos, más papá y mamá, once o trece. Trece, sí, grande la familia. Casi todas las familias son grandes, numerosas. Antes ya ves que antes era más así de las familias numerosas, ahorita ya como que ya le pensamos más. Tienes reto todavía, todavía te queda. Ah, no es cierto. Oye Gersa, y entonces, ahí originario de Limón, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo te iba en la escuela? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Sí te aplicabas? ¿O eras de ir a echar novia ahí con las niñitas? ¿O cómo era? ¿Qué crees que yo, la verdad, la verdad, la verdad, para la escuela no fui bueno? No. No fui bueno yo para la escuela. Iba así a... Aprendía, pero yo creo que era más el de... Me ganaba como que más el de... El juego, ¿no? El juego. Y sí, sí aprendía. Cuando ponía atención, que cuando quería, ponía atención y sí, tan rápido. Pero eso es lo que me gustó. Me ganaba más el juego. Y ya decía... Y empezaba a echar el relajo. Y porque era uno de los que armaba ahí, pues, de los que se prendía el relajo. Y no, la verdad, ¿para qué voy a decir que fui bueno? La verdad, no, fui bueno. ¿Para qué les he hecho mentiras? O sea, cada ratito me andaban llamar a mi mamá. Un saludo ahí para tu mamá, que ahí andaba, ¿no? Sí, sí, la verdad. Oye, Gersa, por ahí también nos enteramos de que la música, pues, ya la traes en la sangre. Ya viene de herencia, ¿no? Platícanos un poquito de esa parte de tu herencia ya musical. Claro que sí. Mis abuelos, por los dos lados, del lado de mi mamá y de mi papá, eran músicos. Mis abuelos. Entonces, mi papá era músico también. Él tocaba trompeta. Él traía una banda. De hecho, él le tocó trabajar juntos con el Güero Gama. Ah, con el Güero Gama. Se lo dice, ahí el Güero Gama. Saluditos. Y ellos llegaron a tocar juntos con un señor que le llaman El Bonete. Mucha gente yo creo que lo conoció. Eran los del show de la banda porque siempre echaban relajo ellos. Y, hombre, donde quiera. Porque a mí me tocó mucho acompañar a mi papá en tocar. Yo desde chiquito me llamaba la atención y me tocó acompañarlo. Entonces, por el lado de mi papá, pues, músicos. El lado de mi mamá, mis tíos hermanos de mi mamá también son músicos. Mis abuelos, entonces, creo que sí ya lo traemos. De hecho, mis hermanos, sus hermanos también cantan. Son hermanas, cantan bien, nomás que yo fui el único que... Que te dedicaste más de lleno. Más de lleno. Ahorita tengo un hermano ahí en Estados Unidos que canta también con un grupo. Pero él empezó ya después. O sea, él como que dijo, vamos a calarle. También le gustaba. Pero decía que no le daban la atención de estar bien en un grupo. Y yo fui el único que sí me fui de lleno al grupo, a los grupos. Porque desde chiquillo yo sí me gustaba bien de lleno la música. Lo que te iba a preguntar, Gersal, dices, me tocó ir a con mi papá compañero algunas tocadas. Pues, la música ya la traías. Pero, ¿sí cantabas algunas canciones de esa época? O, ¿cuándo es cuando empezaste como a cantar y que te escuchan y dicen, ay, qué bien cantas? Yo desde chiquillo, ¿qué te sabés? ¿Qué te podría decir? Desde unos... Iban la... Desde los 10 años. Ocho, 10 años yo ya empezaba a cantar yo chiquillo. Pero cantaba nomás así en la casa o en la calle, ahí con los amigos, en la primaria. A la pasada cantando también. Y ya me decían, Gersal, ¿cántate una canción? Pues, yo no sabía definación ni hacer segundas, nada de eso, nada. Entonces yo nada más era de que cantaba y me decían, eh, cantas bonito. Pues yo ahí me afinaba a capela, a capela me afinaba. A como te escuchaba, ¿no? Exacto. Entonces, pues iba con mi papá y ya muchos ya sabían que yo cantaba bien. Y me decían, hijo, cántate, pero cántate una canción. Pero yo en público ya no, ya me daba penilla. Te daba pena. Y este... Empecé, ya fue que me escucharon, ya iba yo, recuerdo que iba en la secundaria. Tenía 15 años, iba de primero de la secundaria. 15 añitos, yo iba para los 16. Y este fue que me hicieron la invitación. Pero en esos tiempos, ¿no llegaste a figurar o a ir a esos concursos de canto que hacían en las escuelas o un 10 de mayo que te, cántale o nada de eso? No, fíjate que en ese tiempo, este, no hacían todavía, más bien sí lo hacían, pero no nos dejaban salir muy lejos. Ah, ok. No nos dejaban salir lejos todavía. Este, con trabajos a los desfiles, que a Tibicheo, Las Mojarras, pues los pueblos de aquí cerca. Y eso pues, porque siempre que un... Que dile a tu papá si te afirma el permiso, ¿no? Y ya para, por ejemplo, como jornadas o concursos, ya otras escuelas por allá más retiradas ya no... Que yo recuerde, no fuimos. No salimos, pues. Muy bien, Gerson, entonces, ya cantabas, estabas en la secundaria. ¿Quién te escucha y te dice, vente acá a perder el miedo en los escenarios? Eh, fue uno, un integrante de Sagitario, de ahí, también, este, son de ahí, de Limón, de ahí en mi pueblo. Este, uno de ellos, el tecladista, fue el que, el que me contactó y me dijo, dice, oye, dice, este, me dijeron pues que cantas bien, dice, ya te escuchamos. Y quería, te quería hacer la invitación al grupo, dice, Sagitario, si no quieres entrar al grupo. Y yo me quedé así de, híjole, por dentro yo sentía bonito. Y toda esta emoción, porque yo decía, pues aquí es, y es lo que yo siempre había querido, ah, dije, pues aquí, pero a la vez, decía, a la vez me sentía con ese, ese temor, ese miedo, como de, ¿qué tal si no lo hago? Si no les gusta. Si no les gusta. Y sí les dije, le oíra, si quieren, este, vamos a calarle, le vamos a calarle. Si les gusta, sí, y si no, pues ni modo, pues no, yo también no me sentía muy así, este, rayado. Te emocionabas, pero no tienes la ilusión así como que. Exactamente, no me, no me quería ilusionar tanto a que a la mejor no le hiciera y me dijera, no, pues es que, pues que siempre. No cantas bien o no gustaste. Ándale, entonces, y dice, sí, dice, no, está bien. Le digo, ¿y qué día, qué día ensayan? Y ya me dijo, dice, pues, tal día, de hecho vamos a ensayar este, tal día, así, así. Dice, tú vas a la secundaria, dice, sí, dice, vamos a ensayar ya, dice, como a las doce, dice, ya que salgas de la secundaria, le das ahí al ensayo y de más o menos ahora nos vamos a ir juntando. Y este, y sí, salí de la secundaria y pasé porque estaba ahí de pasada. Ajá. Pasé y ya llegué y no, sí, este, ahí, ¿qué canción te sabes? Y yo, sí, pues me sé varias, pero, pues ellos no las tocaban. No las tocaban. Dice, pues vamos, ahorita improvisamos aquí una y empezamos a sacar unas. Y tran, empecé y ya nomás me ayudaba un poquito a ver dónde entraba. Y sí, él, me agarraba ahí leve. No te digo que era la gran cosa, pero más o menos, y ya, este, me meté cuatro canciones, me acuerdo que me cantaban cuatro canciones. Y ya dijeron, ¿cómo ven? Y ya dice uno de los integrantes, ¿saben? Dice, que era el director musical de la guitarra ahí, en ese tiempo. Dice, pues sí, canta bien. Dice, a lo mejor con el tiempo se va a ir agarrando más. Dice, pues, este, pues no sabe nada. Entonces, y para no saber nada, dice, pues sí, canta. Sí, el arma, chido. Dice, entonces dice, bueno, aquí se va a ir agarrando más. Entonces, ¿qué? Dice, sí, que se quede. Y fue que me quedé ya como me dijeron, no, pues que sí. Nada más amacízate esas cuatro canciones, nosotros las vamos a sacar bien. Y es, para que mientras te las cantes, esas cuatro. Ya estaba Gil también ahí en Sagitario. Cuando tú entras, ya estaba él. Ya estaba él. Otro también, que saludos ahí a Gil Rangel. Saludos a Gilito y a su hermano, a Manny, también que por ahí andan en el Limón ahorita. Este, estaba Gil y su hermano. Y fíjate que también, este, pues fue bueno porque fui aprendiendo también de ellos, ¿no? Entonces, este, y ya en los bailes, pues nada más me cantaba cuatro, cuatro canciones. Era con los que empecé a cantar. Las que ya tenías bien ensayadas, digamos. Ajá, ya después, este, llega el rato en que me empiezan a dar más canciones. Que me iré a frente a esta canción. Y empiezo ya a agarrar más canciones. Luego creo que su hermano de Gil se iba a ir para Estados Unidos, no sé qué iba a hacer. Él chiste que iba, se iba a salir del grupo. Y ya me dijeron, pues, agarrte ya las segundas y todo eso. Y tienes como un año para que te agarres. Y en un año, en un año me agarré a segundear ya. Y ya fue que quedábamos nomás Gil y yo cantando. Eran los fuertes, ¿no? Los fuertes. Pero, oye, Jers, en ese tiempo me imagino que, pues, ya escuchabas tú música de pájaros, de dinastía, de los players. Sí, escuchaba. No, pues es que eran de los grupos. De tus escanarios. Claro, eran de los que no querían dar en los grupos, esos ya grandes. La verdad, sí, escuchábamos ya muchas canciones de ellos. Pero uno leve, uno chico, no se imaginaba. Pero nunca soñabas que, o sí tenías como, ojalá y algún día estén en ese grupo. Sí, sí, sí. Yo creo que todos algún día decimos, algún día vamos a echar el gas y vamos a ver si llegamos. A ver, sí, porque también no sabíamos que esos grupos eran muy grandes y que decíamos, a lo mejor, este, o nosotros mismos nos sentíamos menos porque decíamos, es que son grupos bien grandes y yo creo que no se fijan en uno, para la cantada, para esos grupos ya ocupan. Traen muy buenos cantantes, en ese tiempo estaba Tony y Freddy, ¿no? Sí, claro, muy buenos cantantes, ¿no? Los players también traían muy buenos cantantes. Nosotros novato, bueno, yo novato, imagínate, Gil y Gil ya estaban narrados, ya cantaban muy bien, pero yo sí me sentía todavía novato y decía, no, pues. Pues empezaste prácticamente de cero, ¿no? De cero, la verdad, sí. Oye, Gersa, y en ese tiempo musicalmente, ¿quién de esos grupos a ti te gustaba más? En ese tiempo, a lo mejor te haya cambiado tu perspectiva, ¿verdad? Sí, fíjate que, pues a mí siempre me gustó más Dinastía y Canarias. Dinastía y Canarias. Su música, sus canciones. Sí, escuchaba, escuchaba Pajaritos, porque no hay tiempo de andarse a ver todavía. Pajaritos, players, también escuchaba. Desde chiquillo escuchaba players con las canciones de Carta de Luto, todas las canciones de hijitas con Andar Trini. Ajá, de Trini. Pero escuchaba un poco más las de Canarios y Dinastía. Dinastía. Eran las que, pues más, que se escuchaban. Y eso porque también mi familia a veces las ponían. O vecinos o en el pueblo de la cualquiera. Andaban las canciones de él. Oye, Gersa, y entonces ya entras a Sagitario, tienes un año, digamos, de plazo para que te amacices, para que la imagen o las voces principales del grupo sea Gil, Rangel y tú. ¿Y cuándo es cuando ya entras a grabar al estudio? Luego, luego. Sí. Sí, entré luego, luego. Todavía no se salía su hermano Gil. Entonces íbamos los tres a grabar. Entré luego, luego. Pero te doy cuenta que ya desde que él se iba a salir me empezaron a decir, tú ya agárrate las demás, agárrate las demás para cuando él ya sale tú ya estás agarrado. Ajá. Entonces, y entré luego a grabar porque no duré mucho con Sagitario, creo que duré como un año y medio. Entro a grabar y una vez grabé un disco, ya para el segundo disco ya iba a grabar yo la mitad del disco y Gil la otra mitad. Y ahí nos íbamos a estar segundiando, pero fue cuando ya me salí del grupo y ya no alcancé a grabar. Y entonces ahí, ¿cómo estuvo que grabas esa rola de, nosotros la conocimos más con Conjunto Primavera, toda esta región la conoció más con Sagitario? Con Sagitario. Diez kilómetros. Eh, pues, es que el, te digo, la canción la trajeron, yo me acuerdo que dijeron, hey, aparenta esta canción. Y muchos decían, pues, es que la canción como que no le, no le veamos mucho, ¿ah? Ajá. Porque estábamos apostándole a la canción de Saltando Cercas, traían canciones, porque es el disco, de hecho así se llama el disco, Saltando Cercas, y este, y pues le apostábamos a otra canción, y la de diez kilómetros ahora sí que la metimos como de relleno. De relleno. De relleno en el disco. Ya, para completarlo, ¿no? Porque antes los discos se escogían diez, doce temas, no es como ahora que se avienta el sencillo y el video. Exacto. Antes era más elaborado. Entonces fue como de relleno, y pues más que nada yo creo para que yo cantara, como para ir metiéndome poco a poco, porque grabé esa y grabé otra, fueron dos canciones que grabé nada más en el disco, y pum, con la sorpresa de que empieza la canción sola a despegar, la de diez kilómetros, tran, tran, en Estados Unidos, llegamos a ser los número uno en las radios, sola la canción, sin meterse en promoción. Nada. Nosotros estábamos apostándole a Saltando Cercas, sí jaló también, pero la que despegó fue la de diez kilómetros. Tran, tran, hombre, diez kilómetros en Estados Unidos, que los números. De hecho, cuando entré a Montes, que a lo mejor ahorita para allá va la práctica, pero ahorita nomás es, me dice uno de los dueños, un hijo de este, Luisillo, Luis Junior, me dice, güey, ¿quién cantó la de diez kilómetros? Dice, porque ya me tenía hasta acá, en las radios con esa canción. Cada rato. Todo el mundo la traía ahí en las radios. Le digo, yo la canté. Dice, neta, hombre, se emocionó un chingo cuando le dije, no, yo fui. Y que le habla a su papá, dice, papá, que no sabes quién es el que cantó la de diez kilómetros, ¿te acuerdas? Dice, sí. Dice, la cantó el cocho. Un hombre bien emocionado, de verdad, sí. Y, pero sí, a lo que voy es que me acuerdo que dice que ya lo tenía enfadado por lo mismo de que la canción. De que fue un fenómeno, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad, y un peidero pegó sola, y de ahí fue que despegó hasta hoy en fecha, mucha gente todavía no la siguen pidiendo, no la piden ahora con el número uno, y sí, sí la tocamos también. ¿Qué te dice, Edi? Ahora le échensela ya, chavos. Sí, dice, va a llegar el rato y nos van a pedir canciones de Gersa a muchachos, dice, hay que ensayarlas, dice, hay que sacarlas para tocarlas. Dice, no le hace. Y sí, los chavos, sí, de hecho, a los chavos les gustan mucho las canciones de 10 kilómetros. Dice, lo bueno que ya las han escuchado y ya las traen, ya hay macheteadas. La de Espero también ya, lo dicen, hay que sacarla, la de Espero también. Le digo, espero, te da que nos la piden. Estaría bien en Tierra Caliente, ¿no? Escucharía un toque de... Como que la quieren grabar, le digo, es que vamos a esperarnos un rato. Quieren sacarla de Los Ángeles, lloran, la de Espero y la de 10 kilómetros, los quieren. Oye, Gersa, y para ese tiempo que ya grabas la de 10 kilómetros, que ya se hace un fenómeno y quiero pensar que, pues, enseguida también se fueron, dijera, a Estados Unidos. Tu familia, o sea, bien orgullosos que decían, no, pues sí la haces, o sea, o qué pensaban tus hermanos, tus papás. Pues, pues, ¿cómo te dijera? Ellos sí, de hecho, ellos sabían que a mí me gustaba mucho la música y que me gustaba cantar, cantar desde chiquillo. Y ya cuando vieron, dijeron, mira, pues ya ahora sí, ya no, échale ganas. Ya va en serio. Ahora sí, échale ganas, ¿sí? Y vieron la canción que empezó a pegar. Y, no, pues, en Estados Unidos, sí, todos, como tengo familia también, este, todos, ellos, este, mi sobrino, que es mi hermano, y todo, no, acá anda pegando tu canción, que chingón, y felicitándome a todo el mundo. Y, bueno, la gente de mi pueblo, no, hombre, yo ahí lo, lo conozco, al cantante, yo lo conozco. Ahora mi vecino iba conmigo en la escuela, ¿no? Sí, de chiquillo me acuerdo que dice, no, ahí se la pasaba encuerada, ahí el calzoncillo, de chiquillo lo conozco. Sí, había mucha gente que, pero sí, todo, todo mundo hablando, recordándome, pero en buena, en buena onda, ¿no? Con toda su, su mejor vibra, ¿no? Sí, claro, y no me felicitaban ya de grande. Cuando fuimos para allá, por sí echamos una, una gira con Sagitario. Todo mundo, sí, pues, nos quería saludar. Había, de hecho, pues, había gente que yo no, no conocía, ya no me acordaba, pero que ellos sí me ubicaban. Te ubicaban. Me ubicaban. Y ya me decían, no, yo soy así, ah, ¿qué onda? Yo como quiera, pues, nos saludábamos con todos. Dice, yo a ti te conocía, chiquillo. Dice, a lo mejor, pues, tú no te acuerdas de uno, eso para nosotros, sí. Y me felicitaban, o sea, nosotros nos daba gusto porque veíamos que ellos también se emocionaban al ver la gente de su pueblo que íbamos avanzando, ¿no? Íbamos. Progresando. Progresando, se puede decir exactamente. Yo creo que, yo creo que hasta hoy día, Gersa, esa es una de las mayores alegrías que les da a ustedes, ¿no? Sí. Porque de alguna manera todos esos paisanos, familiares, amigos de tu pueblo, de aquí, de toda esta región, este, pues, son un ejemplo, son una inspiración para ellos. Dicen, pues, si ellos le echan ganas en esto, pues, yo le echo ganas en mi trabajo, aunque sea algo diferente, pero, pero, pues, eso es padre. Entonces, hacen su gira, les va bien, 10 kilómetros, un trancazo. Y aquí la pregunta del millón, ¿cómo, cómo es que llegas a Dinastía? ¿Cómo es de que se cumple que la Dinastía, que en ese tiempo era un grupo grande? Ajá. Pues, le hable a Gersaín García. Eh, mira, lo que pasa, yo me salgo de Sagitario, ¿verdad? Y me voy con otro grupo, se llama Nello Reynoso y su banda de innovación. Ah, Nello, ajá. Ajá. Entonces, ahí grabo también una canción, se llama Los Ángeles Lloran, y Tran también funciona. También pegó. Esa, Los Ángeles Lloran, y me acuerdo que en ese tiempo Beto y sus canarios se iba a salir ya del Cora. Se iba a salir del Cora y andaba buscando cantantes. Y me echan a mí la hablada, Beto y sus canarios, desde antes. Cuando andaba yo en Nello Reynoso, me dice la dueña, me dice, Gersa, ven, yo lo dígame. Diciera, dice, no te quería decir, pero te voy a decir. Le va a venir, dice, me habló Gavino y me dijo que te dijera que si no estabas interesado en entrar a canarios. Dice, yo no te quería decir porque no quiero que te vayas, porque sé que sí vas a creer, obviamente. ¿Quién no va a querer andar con los canarios? Dice, yo no te quería decir porque no quiero que te vayas. Dice, pero también voy a sentir feo que es una oportunidad buena y no tengas chance. Dice, entonces, mejor te lo digo. Dice, Gavino, quiere que vayas a calarte con Beto. Con Beto. Con Beto, con Beto, con Beto y sus canarios y que tal vez te vayas a quedar, porque creo que tal vez te va a jalar. Me emocioné, otra emoción también así, pero también le he pensado porque la verdad ellos como patrones habían portado muy buena onda, muy buenas gentes ellos. Y andaba yo bien a gusto, la verdad, andaba bien a gusto, pero Beto y sus canarios, pues era Beto y sus canarios. De un hombre consolidado. Sí, para nosotros, para mí más que nada era un escalón más que iba a subir. Entonces yo dije, pues sí. Le digo, sí, ya te voy a dar el número de Gavino. Ya le marqué yo a Gavino. Dice, sí, se ven a Huetamo tal día. Fui a Huetamo, platiqué con Gavino. Entonces me voy a platicar con los demás, con los patrones. Y dice, entonces nos quedamos ya con él. Dice, él es el que grabó la de 10 kilómetros a pie. Dice, ¿a poco? Todos, sí, él es el que la grabó. Dice, el muchacho, pues canta muy bien y está chavo, está chico y se va a ir agarrando mejor. O sea, yo digo, dice Gavino, yo digo que... Te veía en futuro. Sí. Dice, yo digo que ya no busquemos más y nos quedemos con él. Dice, yo me encargo de que él le eche ganas a que saque todo adelante. Y es que en esos tiempos recordemos que Gavino era el productor y era el que tenía... Saludos allá al viejo Gavino, Artemio, a toda la banda chica. Porque fue el que hizo muchos éxitos en esa agrupación. Entonces ya te había echado el ojo. Sí, él es muy bueno. Gavino es muy bueno, cariño. Saludos para él. Nos hablamos muy bien con él. Y sí, me acuerdo bien que sí, nos quedamos con él. Al último, y sí, ese era el hecho que ya me iba a quedar. Al último creo que hubo un problema. No supe muy bien. El chiste es que no pude entrar con Betos y Canarios. Creo que por un contrato que tenía en la disquera. Y ellos ya estaban en otra. Ellos ya estaban en Dice, me parece. Ajá. Y yo tenía un contrato acá con otra disquera. Entonces no pude entrar, creo, por ese contrato. Le hablaron. ¿Saben qué? Él tiene un contrato acá y no puede. Y no sé qué. Ya fue que no, no pude. El chiste es que me dijeron, ¿sabes qué? Pues que siempre no, porque el contrato, esto hacía así. Y creo que fue cuando entra Quique. Me parece que entró Quique. Hubo Johnny. Anduvo Johnny y Ramírez un rato con ellos. Yo creo Quique porque es de los que tiene más tiempo. Ajá. Entonces entra Quique. Y el chiste es que yo no pude entrar con ellos. Sí me aguité así de ching. Y ni modo, pues. Pues es que era una oportunidad. Fuerte. Fuertísima. Para darle. Es que era Betis Canario. Yo los veía ahí. Y recordemos que en esos tiempos, Gersa, sin menospreciar musicalmente a los otros grupos de aquí de la Tierra Caliente, pero ellos estaban como a otro nivel porque los tocaban más, estuvieron en entregas de Furia Musical, o sea, en los premios Billboard, o sea, estaban como que arriba de todos. Sí, la verdad. En cuanto a nivel musicalmente, luego todos, todos tocan muy bien, ¿no? Yo con todos me llevo bien. Y entonces ya no puedes entrar ahí, pero ¿seguías en ello o descansaste un rato? No, fíjate que ya esté, pues me aguité y que me quedé así y ya le hablé a Michael, el hijo de la señora, que también me llevaba muy bien con él. Saluditos para Michael. Le habló, le digo, güey, este, pero ellos como que ya se habían enterado. Y le digo, güey, pues no se hizo nada acá. Este, dice, y eso, dice, algo supimos, pues le digo, sí, ya le empecé a explicar y eso. Le digo, pues ahora si hay chance, pues regreso, luego, si no, pues no pasa nada. Luego, así que dice, no, dice, acá tienes tu lugar, güey, dice, no, vente. Dice, de hecho, pues no hemos buscado cantar, vente, aquí está tu lugar. Y me regreso con Neyo Reynoso. Entonces, como a los 15 días, 15 días o menos, es que me manda a hablar este Rodolfo con Uriel, Uriel Benítez. Ajá, saludos ahí a Uri. Que también por ahí estamos esperando a Uribe para la entrevista. Era trombonista. El príncipe del trombón. El príncipe del trombón. Y llega a Limón y llega a la casa. Dice, Gersa, ah, porque yo vivía a un lado de donde ensayaba Sagitario. Ajá. A un ladito ahí estaba yo. Y esa vez iban a ensayar los chavos de Sagitario. Estaba Gil ahí. Y llegó Uriel y le dice, hey, ¿ahí estará Gersa? Dice, pues yo creo que sí, porque se oía música ahorita ahí. Y, este, pero ellos no sabían a qué iba Uriel. Ya cuando le dijeron, dice, ¿por qué dónde van a ir? ¿Por qué? Dice, no, dice, lo que pasa es que le mandó a hablar a un Rudy. Dice, que a lo mejor lo va a invitar a la Dinastía. Y se quedan todos así. Ah, caramba. Y ya dice, es más ahorita vengo. Y ya fue que se metió Uriel. Me tocó, me acuerdo que llegó. Dice, ¿qué onda? Me saludó, ganda, güey. Pásale. Y, este, ella me dijo, güey, dice, vengo a esto. Dice. Así como es de sincerote. Sí, así como es. Dice, vengo a esto, güey. Y como nos llevamos bien con él también, nos hablamos bien. Y, este, me habló, me dijo Rudy. Dice, que te viniera a ver, que te fueras a Dinastía, güey. Le va a cabrón así nomás. Dice, así nomás. Dice, pues ya es que Tony y Freddy, pues ya se van a salir. Dice, ahorita Freddy nomás nos anda ayudando, nos anda ayudando a sacar unos compromisos. Pero ya, ya se va a salir. Ya además quedaba ahí Teto, ¿no? Teto Hernández. Sí, Teto. Saludamos ahí a Teto. Y queremos, dice, me dijo que fueras. Dice, lo más seguro es que vas a entrar a Dinastía. Me dijo que te hablara que te viniera. Le di, ¿cómo le vamos? ¿Cómo le hacemos? Le mando bien a gusto acá también. Pero igual, por dentro la emoción. Sí, pues Dinastía. También eran los mejores grupos. Dice, ay, güey. Y, este, dice, pues vente, güey. Dice, vente, ¿para qué lo estás pensando? ¿Sabes que andan bien? O sí, no, yo sé. Yo me respeto para ellos. Yo sé que sí. Le diera, ahora, pues. Dice, vamos a ir hasta el día. Dice, si quieres, vengo por ti. Le diera, pues. Entonces, fue por mí. Se desencaminó. Porque él, la verdad, donde vivo, él vive aquí en medio. Ajá. En Tuzantla, en mi pueblo. Entonces, él fue por mí. Y nos regresamos. Vamos a subir acá a Tuzantla. Y llegamos. Y ya platiqué con Rudy también. Y ya, este, me dieron ahí unas canciones. A ver, cálpe, te dice. Dice, no, ese, pues sí. El chiste es que me quedé en Dinastía. Quedé en Dinastía. Eh, al, de ahí fue donde me llamaron. A los Dillitas, este, creo que Gil se sale de Sagitario y entra a Canarios. Él sí. Él sí se fue a Canarios. Él sí se fue a Canarios. Pero, no sé, yo creo que nos sintió a gusto. Dice, yo le pregunté y dice que no, que todo estaba muy bien, los muchachos, todos. Dice, mero no. Dice, como que no, no me, no me hallé a la forma. No se adaptó, no encajó. Y aparte también, yo lo llegué a platicar por ahí también con Tetillo, que también le ofrecieron la oferta allá a Gavino. La distancia, ¿no, Gersa? Sí. Siento que también tiene que ver la distancia, ¿no? Sí, yo creo que sí también. Y a Teto me imagino si le agarraba más, más retirado. Sí. Y este. Y entonces ya ahora sí, queda la delantera que yo conocí en esos años, que era Teto, Gersa y Gil. Y Gil, porque ya después Gil dice, ¿sabes qué? Dice, es que no me halla ya. Y viene y le dice, ¿sabes qué? Le dice a Rudy, hey, este, pues si me ocupas acá. Dice Rudy, si la verdad cantas bien chingón, yo me acuerdo porque vinimos a hablar, yo venía con ellos también. Venía Uriel igual, Uriel, yo y Gil, y venimos a hablar con Rodolfo. Dice Rudy, pues a ver, si no se enojan aquí, pero sí, si la neta cantas bien chingón, sí, sí, te ocupo. Dice, pues vente, jálate pa' acá. Y se jaló Gilillo y fue cuando hicimos ya ahora sí todo el, como dices tú, la delantera de Dinastía. Las tres voces. Que era Teto, Gil y yo, entonces, y pues Gil se agarró rápido, Gil sí se adaptó porque era su estilo de Gil. Ahí fue cuando graba No te olvidaré, ¿no? Y tú grabaste una decepción o fue enseguida. No, yo grabo una decepción. Que también una rola que es muy buena y despuntó muy bien. Gil fue quien grabó la de Adiós, Adiós, Amor. Adiós, Adiós, Amor. Yo grabé la de una decepción en ese disco. Una decepción y ¿por qué te fuiste? ¿Fue el de Guiados por el Cielo, no? Creo que sí, creo que sí. Parece que sí fue ese. O fue el del Campesino del Sol. No, porque Teto grabó la de No te olvidaré y el Campesino fue después. Sí, eso nos lo platicó también, Tetillo. Yo la verdad, sí, no me acuerdo bien, pero sí, está entre el tres y este. Y fue que nos quedamos en Dinastía y después llegó Luis Miguel también, Luis Pineda. Sí, Pineda y ya también se armó el paquete, ahora sí que todo el conjunto muy bien. Era un buen cantante también, Luis. Y ya anduvimos echándole ganas un buen ratito. Ya anduviste varios años, ¿verdad? Ahí te tocó todo el fenómeno también del Campesino y el Sol. Sí, sí, sí. De que la gente donde se paraba la dinastía era... La verdad, sí. La locura con esa canción. Andábamos muy bien. Pues donde nos pararon, todos le hicimos gira para Estados Unidos. No, hombre, perfecto. La gente por allá nos recibió muy bien. A pesar de que Toño, Freddy, muy buenos cantantes que habían salido y que habían dejado éxitos, pues la gente nos recibió a nosotros muy bien. Yo creo que eso vino a consolidar el éxito de Dinastía y qué mejor que esas canciones que se grabaron en las voces de ustedes, ¿no? Que hasta la fecha son de catálogo, o sea, la gente las escucha y... De hecho, las pides, sí las sigue pidiendo, la raza está... No, son canciones muy bonitas. Y entonces andas en Dinastía varios años. Yo te llegué a saludar un par de ocasiones. Ahorita platicamos fuera de cámaras ese reto que grabaste allá con la leyenda de Servando, esa canción de Lucero de Cariño. Me tocó estar en ese tiempo que... Dices que tienes varios fotos. Sí, por ahí las vamos a poner en la entrevista, ahí intercalando, de que también un tema muy bueno y pues de las voces femeninas que están en el género Tierra Caliente, ¿no? Y arreglos muy buenos que en ese tiempo le hizo ahí Gustavo Toledo y toda la gente de la Dinastía. Sí. Y entonces, Gersa, después de andar por ahí, de repente ya que te vemos en Montes de Durango, o sea, dices, un género diferente, duranguense, nada que ver con Tierra Caliente. A lo mejor los instrumentos, ¿no? Los metales, no sé, batería, pero sí, este, nada que ver y te grabas un trancasazo que se llama Espero. A ver, platícanos esa transición. Es que fíjate, mira, hubo un baile aquí en Tierra Caliente. Este, me acuerdo que en ese tiempo Montes, pues andaba en la cima. Lo máximo, ajá. Y este, me acuerdo que Montes era fan de Dinastía. O sea, sí lo llevó a decir por ahí el señor José Luis Terrazas que él arreglaba musicalmente a Dinastía. Lo que pasa es que ellos, antes dice que ellos tenían una, ¿cómo se les llama? Discoteca. Cuando venden discos y todo eso. Cassé, discos. Una tienda de discos. Una tienda de discos, ajá. Y dice que lo que más vendían eran, dice, lo que más vendíamos eran los grupos de Tierra Caliente. Y dice, y de los de Tierra Caliente, los que más se vendían eran Dinastía, Vete, Escanarios y Players, Dice, Pajaritos y todo eso. Dice, pero a nosotros nos gustaba mucho la Dinastía. Dice, empezamos a escuchar y la Dinastía, dice, de ahí fue que agarramos hasta unas canciones, un estilito también, fue que les gustó el estilo. Dice que la tuba, pero con otro sonido. Entonces dice, y nosotros éramos fan de Dinastía. Entonces cuando nos juntábamos Dinastía y Montés, me acuerdo que Montés, los integrantes subían al autobús de Dinastía y luego decían, hey, somos de Dinastía, somos de Dinastía. Todos se emocionaban y pues nosotros también nos gustaba eso, porque nosotros también ahí los veíamos grandes. Sí, en ese tiempo era el grupo más. Y ellos nos veían nosotros. Había una admiración mutua, se puede decir. Exactamente, sí, y algo nos llevaban muy bien todos siempre que nos juntábamos. Con Daniel, con José Luis Junior. Sí, nos daba un chingo de gusto cuando compartíamos el escenario y que sabíamos que íbamos a estar juntos. Entonces hacen un baile aquí en Tierra Caliente, me parece que lo hizo Rodolfo, y trae a Montés y Dinastía, toca Montés y Dinastía. Y este, le digo yo a los de Montés, le digo, hey, me dan chance de cantar una canción. Sí, no hombre, tú ni preguntes, sí, súbanse al escenario, es de ustedes que súbete. Y me subí, me canté dos canciones, de ahí fue que ya bajándome del escenario, me dice Lino Victoria, uno de... Ah, saludos al amigo Lino de Toluca. Sí, también me dio muy bien con él, saludos, este, me dice, hey, vente, dice, ya para que firmes el contrato, ya vente con nosotros, pero jugando, ¿no? Ajá. Y yo nada más me empezaba a reír, y este, entonces termina, termina Montés, y bajan todos los demás, me dicen, wey, qué chingón cantaste, dice, ¿por qué no te vienes? Vente ya, dice Lino, ya traile el contrato, vente, igual jugando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Como a los ocho días, ocho, diez días, yo le pongo, que me hablan. De volada. Le hablaron a Rodolfo, y este, íbamos a volar a Atlanta, me acuerdo bien, y le habló Rodolfo a, al güero Gama, al hijo. Ajá. Y le dice a Gil, y me dice, wey, Gérselo, ¿qué onda? Ya íbamos a entrar al avión, ya estábamos casi adentro, adentro en la sala, y... ¿Para abordar, ya? Ya, sí, dice, wey, me habló Rodolfo, que tú no vas a volar. Ah, cabrón, pues nos quedamos, todos nos quedamos así, y todos le preguntamos, ¿por qué? Dice, no sé, dice, no me dijo. Nomás me dijo que él no... Que tú no ibas. No iba, que se regresara. Ah, cabrón, pero no te dijo nada, nada, dice, no, no me dijo. Tú ya vienes agüitadillo, ¿no? Sí, ya estás asustado. Es que nos llevamos muy bien, con Rudy, con todos, nos llevamos muy bien. Creo que no había pasado nada. Dice, ¿ahora qué hice? Por eso yo hice, más bien todos nos quedamos, porque todos también se quedaron así, ya cabrón, y eso, pues nos llevamos bien todos, y todos se quedaron así. ¿Pero no te dijo nada? No, y yo también, nada. Dice, no, nomás me dijo que saliendo le hablara. Y, pues ahí voy, para atrás pues, me regresé. Y ya este... Me dice, no vas a hablar, no, pues me salía de la sala y todo, le digo, no, ya. Y le hablo, le digo, ¿qué onda, Rudy? Dice, ¿qué, güey? Dice, ir a decir, no, no te espantes, no pasa nada. Dice, lo que pasa es que me hablaron los de Montés de Durango. Dice, que se quebró un piel, un cantante, dice, algo así. Y me hablaron que si les prestaba uno, dice, que el que se subió a cantar desde ese día, y el que se subió a cantar, pues fuiste tú. Dice, entonces, por eso, este... Ay, güey, yo no me sé canciones de ellos, ¿qué hace? Dice, pues yo, hasta de empezar a reír, dice, pues yo no sé, güey, si me hablaron. Dice, entonces, dice, ir a, háblale a la secretaria, que te pase el número de Lino, ellos ya están esperando tu llamada. Dice, que le hablas y ahí te van a dar instrucciones para donde le des. Dice, y cualquier cosa, que te monten en un vuelo y te manden, dice, nosotros vamos a estar en Atlanta, cualquier cosa que no te guste o algo. Acá, de regreso. Dice, acá tienes tu lugar, vente, me hablas y ya va para ir por ti. Ok, no, gracias. Y ya le hablé, entonces le hablé a la secretaria, me da el número de Lino, le marco al Lino, y ya Lino me dice, ¿qué onda, güey? ¿qué hacía? Y me explica, dice, mira, es que el cantante Fabián se quebró su tobillo, su talón, no sé qué onda ahí, por el hielo que cae allá, que se deslizó y creo que tuvo ahí unas facturas. Y no puede viajar, tiene que guardar reposo, no puede viajar y tienen trabajo acá en México. Le digo, pero ¿cómo le hacemos? Le digo, yo no me sé muchas canciones. Dicen, hombre, ustedes son buenos, cabrón. Dice, ustedes de dinastía son chingones. Dice, te volaba a sacar el jale, dice, vente, dice, dale, agarra un taxi que te lleve al hotel Julano, la dirección es esta, ahí ya te van a estar esperando. Y un señor se llama así, así, y tú no vas con otra y ya te vas a estar esperando. Ahorita lo marco yo, ok. Y sí, hice todo eso, llegué al hotel y sí, ya estaba, y un señor alto. Y ya llegué, le digo, este, Michelle, me dice, ¿tú eres Garzaño? Dice, ajá, vente, ya te estaba esperando, ya tenemos tu habitación y todo. Me mandó con el chavo del sax, ya estaba ahí. Dice, él te va a decir qué canciones son las que tocan, dice, te pones de acuerdo con él. Y fue que llegué y conocí a Moy, se llamaba Moy, el chavo, ya los saludamos y todo. Y empezamos allá, pues él le encargó pizza, él como si nada, y yo así preocupado. Nervioso, ¿no? Nervioso, me dice, mira, güey, esta es la lista, esas son las que tocan. Y dije, ay, güey, son 10. Unas 10, no más. Y era un viernes, era un viernes que ya se, íbamos a ir a, de hecho, ese viernes nosotros íbamos a estar en Atlanta con Dinastía. Ajá. Pero como no fui, entonces, ellos ese viernes ya empieza la, íbamos a estar para este lado de Michoacán, un lado de Morelia, me parece, ¿no? Ajá. Y Pascuar por ahí, para esos lados. Y dice, no, pues esta es la lista. Y aquel, yo lo veía que estaba comiendo como si nada, y yo bien preocupado acá, repasando todas las canciones. Y me dice, ven, te descansa, porque veníamos de tocar también nosotros. Descansa un rato, ahorita le sigues, le digo, no, le digo, déjale, sigo, le digo, porque todavía no quiero regar. Por sí, yo creo que la voy a regar, pero pues voy a tratar de hacerlo menos. Bien aplicado, ve, lo que no te aplicabas de niño, acá te aplicaste. Sí, la verdad, sí, siempre en esto de la música sí fui más así de aplicadillo. Pero fíjate, Gersa, perdón, tengo, tengo por ahí yo, me parece que tengo esa foto, fue un baile precisamente en Citácoro de Montés con Dinastía, y creo que estás tú con José Luis Junior, estuvo ahí Montés y Dinastía, y casualmente el baile lo hizo Lino, también por ahí sale Lino. Por eso tengo que decir, los conozco bien. Y entonces regresamos, que te pones a machetearle a las rolas. Sí, no, hombre, pues se llegó la tarde y ya nos mandan mensajes, y dice, oye, a tales horas salimos, ya llegaron todos del aeropuerto. Cuando yo llegué todavía no estaban todos. Volaron. Ajá, volaron, que ya venían en camino. Llegaron todos, fueron a saludarme y hasta ahí pues a darme la bienvenida y que hay que echarle ganas y todo, ¿no? Sale, pero ya se nervioso y dije, no, pues sí, como ustedes no son los que están acá en el papel. ¿Tienen el reto? Sí, y no, hombre. No, pues sí, salimos, la tocaba como se pudo, salimos, obviamente sí hubo errores, pero José Luis sí anunció, dice, muchachos, es que ahorita lo tenemos prestado, es cantante de Dinastía. Nuestro cantante tuvo esto, hacía así, y no, la gente lo tomó de la mejor manera. Qué bueno, qué buena onda. Dice, entonces, pues lo agarramos de rápido, ese muchacho ya no lo sabe y vamos a tratar de darles un buen show, de toda. Y sí, la gente lo entendió y salimos ese fin de semana, viernes, hoy, domingo. Entonces, para el segundo fin de semana, pues yo ya tenía más agarrado. Ya andabas, ya mejor. Sí, porque leí toda la semana, le estuve repasando todo. Pero entonces sí te agarraste de volada, ¿no, Gersa? Como en un mes menos. No, yo creo que ya como a los 15 días, a la tercera fin de semana, el tercer fin de semana, yo ya estaba bien agarrado, yo ya estaba seguro, ya iba al escenario, ya cantaba las canciones, ya seguro, ya corear la gente, todo, y ya José Luis empezó a ver, y dice, José Luis, que muchos le preguntaban, eh, yo no sé qué es el cantante. Dice, no, pues lo agarré por ahí, dice que no los quería decir. Dice, no, se canta bien chingón, ya déjatelo, dice, no, los trago prestados, es de dinastía, es de dinastía, y le dice, no, pues ya déjatelo, pues la verdad canta muy chingón, Lino también le dijo, dice, wey, ese cabrón canta, cantan chingón, eso es porque él decía, todos los de la tierra de caliente, dice, cantan chingón. Sí, pues como allá ves que está. Dice, no, me cantan, dices, cabrón, cantan bien chingón. Y ya, entonces, de tanto y tanto, pues ya me llevaba, yo iba prestado como por, como por un mes, yo creo. Lo que se recuperaba el cantante. Lo que se recuperaba el cantante. Resulta que se llegó el mes, se llegó otro mes, y ya fue cuando José Luis me empezó a decir, hey, ya me dijeron el cocho, todo. Hey, cocho, ¿por qué no te quedas acá? Quédate acá, wey, ¿por qué no te quedas? Ya te va a ir bien y todo. Y él decía, sí, pues déjame ver, déjame ver. Y él decía, chécalo, chécalo con tu familia y todo. Y ya de tanto y tanto, pues sí, igual también le pregunté a mi mamá, le dije, ¿cómo ves que así? Y a amigos y a gente, así. Vamos a ver cómo están diciendo que me quédese. Mi mamá, pues sí me decía, pues donde tú veas, donde tú te sientas bien, como quieras, no pasa nada. Dice, pues el apoyo, como ya te vamos a apoyar, donde tú te sientas bien, Dinastía o Montés. Pero yo luego le decía, pero es que Montés es Montero. O sea, ya para mí era ya otro escalón. Ajá, sí. O sea, que ya vamos de escalón en escalón. Es otro escalón porque Montés, la verdad, andaban en las... Y digamos que fue el que encabezó un fenómeno musical que hasta la fecha se quedó. Sí. Y tenía llenos, pero 80, 100 mil gentes, ¿no? Sí, sí era, era mucha gente. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo iba yo con él fue una esplanada llenísima de gente. Y dije, ay, güey, es un chingo de raza. No, y así era. Y al último me acostumbré a ver ya tantas gentes, ya de 60 mil, 80 mil gentes ya en las esplanadas. Y que ya más bien cuando veíamos mucha gente ya como que dice... Hoy no quiero cantar. Pero que hay siempre un montón de gente y eso motivaba mucho. Entonces, pues ya fue que le dije yo a José Luis, ¿sabes qué? Y lo sí me voy a quedar. Me voy a quedar un chingón. Y sí, luego me dice, para lo otro que tengamos, te traigo el contrato. Usted me hizo firmar un contrato de siete años. Pero fíjate que anduvimos, andaba bien a gusto, que ni sentí el tiempo, así que... Te pasó de volada. Te pasó de volada. De hecho, él me dijo, dice, ¿no crees que es por algo? Dice, cuando tú ya andas a gusto, no quieras ya estar con nosotros. Dice, pues platicamos, dice, no pasa nada. Dice, pues también, dice, no podemos traer a alguien a la fuerza, ni nada. Le digo, no, claro. Pero no, gracias a Dios andamos bien, nos llevamos muy bien con ellos, perfecto. Que, pues no, no hubo necesidad. O sea, pasó el tiempo y todo así bien chingón. Hasta que también yo le dije, pues, que estaría bueno ya hacer un proyecto, ¿no? Este, yo... Algo propio. O sea, yo acá, aparte, algo propio. ¿Cómo son las cosas? A lo mejor si no te vas a montar, te toca el fenómeno de dinastía y estrellas. Sí, de hecho... Porque te lo ahorraste, ¿no? O sea, ese es lo que te tocó a ti, porque ya no estabas todavía en dinastía. No, ya no estaba, porque a mí, yo todavía seguía hablando con muchachos. Dice, güey, ¿dónde andas? Y platicábamos, me llevaba muy bien con todos. Dónde ya no ando acá en tal lado, así, así, no, chingón. Y ellos me dijeron, ellos a mí me contaron, dice, güey, si a lo mejor, este... Hacemos un grupo ya. Vamos a salir todos, le digo, y eso, dice, no, pues ya no sé qué bronquias trae. Trae en inconformidad. Inconformidad, entonces, pues yo a mí no me tocó, la verdad, yo me llevaba muy bien con Rudy, con todos ellos, me llevaba muy bien. Entonces, no me tocó, así que... ¿Por algo ya no te tocó, no? Sí, ya nada, y... Digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que así... Y yo todavía le decía, pues espérense, o hablen, ya hablaron con Rudy, sí, pero es que no sé qué cosa. Le digo, no, hombre, le digo, pues ahora sí pues que ustedes saben, le digo, de ahí... Yo, le digo, yo, para mí, le digo, estaba bien, le digo, porque pues yo no salí mal con ellos ni nada, ellos tampoco, ¿verdad? Pero conmigo se portó bien Rudy, y yo le agradezco porque todavía cuando me dijo, cuando le dije, ¿sabes qué, Rudy? Muchas gracias. Me voy con Montez. Este, me quedo con Montez porque le hablé, y padre, las gracias, todo, me dice, Gersa, dale para adelante, mientras sea para adelante, dale. Y si es para atrás, dice, no le des, dice, si es para atrás, mejor regresate a la dinastía, me acuerdo que te da, me dijo. Y yo sé que sí, yo sé que si le hubiera hablado a Rudy, yo sé que él me hubiera dado trabajo para atrás, pero fíjate, Gersa, precisamente tu personalidad, el que eres tranquilo, amiguero, simpático, de los dos lados siempre has tenido esa amistad, tanto de la gente de dinastía como de los gama de estrellas, o como con la gente que se fue, hablábamos de Luis, hablábamos de varios que ya no están, pero que... Sí, nos llevamos bien, hasta hoy en fecha, nos vemos y nos saludamos con gusto, la verdad, con gusto, nos llevamos bien, con Gil ahorita tiene un ratito que nos vemos, pero sí, por ahí ves un mensajito, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien. También luego andan aquí, luego andan allá, ahorita estuvieron aquí como tres semanas, grabaron un video por ahí los vimos y luego se fueron otra vez, ahorita ya andan allá, creo que tocan en mañana. Sí, andan bien ocupados, sí he visto por ahí que sí tienen bastante trabajo. Y qué bueno, ¿no? Al final de cuentas, como lo hemos dicho ahorita en esta plática, todos buscan la superación, buscan ser mejor, buscan el sueño, digamos, en la música, ¿no? Entonces en Montez das ese golpazo de, regresando a lo de Montez, de espero, que esa rola sí era para ti, sí la ibas a grabar tú o te la dieron ya, grabala pues tú. La mera hora, yo ya había grabado un disco de corridos, hemos grabado un disco de corridos, con ellos, que fue la imagen de Malverde, fue la que se lanzó, que también anduvo, funcionó muy bien, pero luego se vino lo que, que estaban vetando a los corridos en las rayos, en todo eso. Ajá, lo restringían. Lo restringían, entonces, pues ya no se pudo tocar corridos y grabamos el disco, este, de Montez, donde viene la de espero. Y me dicen, ya había, ya había grabado yo rota, entonces ya, este, prácticamente según ya había acabado de mis canciones, ¿no? Y fuimos, me acuerdo bien que fue Fabián, yo y Chuy, el tocar la tuba era el que, el director que hacía los arreglos, todo. Nos fuimos a Monterrey a terminar ya las canciones que faltaban y una, una mía creo ya, fuimos. Entonces yo estando ahí me dice, le habla, le suena el celular a Chuy. Ok, le dice, no, será José Luis, entonces, ¿qué onda? No, pues que la canción es, porque la canción es de Espinosa Paz, la espero, y en ese tiempo andaba Espinosa Paz pegando todas las rolas de él. Era el compositor de todos los artistas. Sí, y pues sí, este, todos queríamos así como que grabar la canción, pero yo sabía que la canción era para Fabián, no era para mí. Entonces yo me quedé así, y este, dice, no, dice, me habló José Luis, y que la canción la va a grabar el coche, güey. Le dice Fabián. Y Fabián, ¿cómo? Que, no sé, se trató de sacar de onda porque obviamente. Él ya la tenía, digamos, que era asegurada. Y pues en ese tiempo andaban pegando las de Espinosa Paz y, pues él, yo creo que pues que todos querían algo, ¿no? Grabar así, algo de lo que andaba jalando. Y este, y se quedó así de. Como sea, él era la imagen principal, ¿no? O sea, la figura, digamos, de los cantantes. Y ella dice, no, pues que sí, que no, pero ¿por qué, güey? Y dice, no sé, güey. Dice, pues, ¿quieres marcar de tú? Pero, pero, ahí me dijo que le entraba el coche a grabarla. Le digo, güey, pero yo no me la sé. Porque yo, la verdad, créeme que yo ni me la había enfasado, yo no la había escuchado para nada. Yo no, yo no más sabía que había una de Espinosa Paz y que le van, pero yo no la había escuchado Fabián, sí. Él sí ya la tenía. Él ya la tenía ensayada y todo. Entonces, este, le digo, pero yo no me la sé. Le digo, es más, ni la he escuchado. Dice, no, pues aquí la traemos ahorita, pásale, ahorita vamos a, que le des una pasada. Y a darle, a darle ahí sobre la marcha. Y sí, fue que entré y, ¿no? Pues, ya este Fabián ahí va, pues, nos echábamos la mano a dirigirnos uno y otro, ¿verdad? Y este, y él, él, me acuerdo que también me ayudó mucho también ahí en dirección, él y Chuy. Y este, y pues la sacamos la canción y pum, también así de repente, traen un trancazón la canción de Espero, porque decíamos, va a ser bien difícil superar la canción de Lágrimas del Corazón, que anteriormente la habían grabado. Este, la de, hola mi niño, ¿qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos. Yo siento que esa, esa fue como otro, otra levantada que le dio a Montez esa, ¿no? Sí, no, esa canción pegó bastante. Porque yo me acuerdo, como te lo dijo el mismo José Luis Junior, donde quiera la escuchaba, sea, de Espero. Pero, y agarra, y dijimos, a lo mejor, hora para superar esa del mismo José Luis, y decía, va a estar bien, Canejo. Hombre, llega, la espera y pum, o sea, superamos esa. Y yo, yo creo que es la canción, como dice, es la canción que más ha dado con Montez, que hasta hoy en fecha, me atrevo a decir, que hoy en fecha no la han superado la canción, porque ellos mismos me lo han dicho, no la han superado. Bueno, está bien, Canejo, y la canción todavía sigue jalando, sigue produciendo millones de vistas, del aire, todo lo demás de la canción. Sí, desde lo musical, y luego tu voz, luego el sentimiento que imprimes, lo hemos platicado con varios cantantes, de que no es nada más de que vas y la grabas y le cantas, ¿no? O lo estás leyendo, tienes que poner tu sello, tu toque. Entonces, exactamente, el toque, y meterte en la canción, para, ahora sí que poder transmitir lo más que se pueda, hacerla llegar y que le guste a la gente, convertirlas, ahora sí que darles un giro bonito. Para que conecten con la gente. Exactamente. Oye, que es abusado de tíger, ¿sabes qué te parece? Si nos cantas un estribillo de esa rolilla, aquí para la gente que la des, pero... Claro que sí. Espero que no me invada el miedo, espero ser tan firme como lo eres tú, espero que un año se pase volando, espero y no empiece a extrañarte tanto. Ahí está. No, gran cantante Gersa, gusto, 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 tu espacio, tu tiempo nuevamente, Gersa, te lo agradecemos. Gracias. Esta rola, señores, es una rola de catálogo, de Montes de Durango, y orgullosamente aquí en la voz de Gersaín García. Sí, estoy en fecha, fíjate, que todo el mundo me recuerda más grande también por esa canción, y en las redes sociales, todo el mundo, la espero, que Gersaín, gracias a toda la gente por su apoyo, este, hasta hoy en fecha toda la gente me pide cuando, hey Gersa, cante un paracito de espero, y vale la de 10 kilómetros, están muchos. Yo creo que no es tanto que sea la mejor, porque cada escalón que has avanzado tiene su importancia. Exactamente. Pero lo que hablamos ahorita de la conexión, de cómo la recibe la gente, yo creo que es la canción que tuvo más expansión en cuanto a gente que llegó, porque se fue pasando por las redes sociales, por lo que sea, la de 10 kilómetros toca un tiempo que no había redes sociales como hoy. Hoy aparentemente todo es más fácil, pero es más complicado. Es más complicado, yo sí, yo lo he dicho, es más complicado. Antes parece que no, pero las radios te ayudaban mucho. Las disqueras. Las disqueras te ayudaban mucho. Yo, ya es que en las radios había una canción que aunque estuviera, me hacía una, pero hacían que te gustara. Te la metían a la puerta, ¿no? Y 20 veces al día te la programaban. Sí, la verdad, sí era. No, y fíjate que con los de Montés, este, muy buena amistad también. Yo, ellos, también, yo hasta les dije, yo les di las gracias. Entonces, y dando las gracias, este, en el aspecto que se portaron bien a todo dar de José Luis, porque ya después que yo hice el proyecto de Voces de Pueblo, me habló José Luis también para invitarme otra vez a Montés. Me invitó dos veces, dos, tres veces me habló. Pero yo ya traía el proyecto. Aunque quisiera, fíjate que aunque quisiera, yo creo ya no podía, porque me iba a ver mal en abandonar el barco. Y más un proyecto que creaste tú, ¿no? Exacto. Obviamente, a lo mejor a la par con Pino, con Gil, pero finalmente fue una idea o fue algo que aterrizaron ustedes. Sí. Y que también las cosas acomodaron, Gersa, porque fíjate, tú ya no estabas allá. Gil ya venía de estrellas. Ya venía de estrellas, sí. Entonces, deciden armar Voces del Pueblo con una buena propuesta. Sí. Y también, sí, por ahí yo recuerdo que un par de canciones, sí, despuntaron. Andábamos bien, más que obviamente que la pandemia fue lo que sí nos dio para abajo a todos. Yo digo que a todos, porque sí escuché por ahí varias pláticas. Me acuerdo que platiqué con Gavino y todos así aguitados. Pues Gavino también me acuerdo que me dijo que también estuvo a punto de tirar la toalla. Dice, no, pues yo la verdad sí la tiré. Dije, no, ya me agüité, empezar de ceros otra vez. Entonces yo dije, pues Gil también se abre, Gil. Seguimos trabajando bien. ¿Te quedaste solos todavía algunas presentaciones? Sí, sí, andábamos trabajando bien. Luego me habla Pino, me dice, pues yo lo voy a echar ganas acá también. Y todo por la pandemia, pues adelante. Entonces me quedo yo solo. Por su grupo. Me quedo yo solo con voces. Y también seguimos trabajando un ratito. Pero yo también ya andaba así como el estrés y todo eso ya de los muchachos. Luego por los muchachos que a lo mejor me voy a ir con este grupo. Porque en la pandemia le eché la mano y pues me acomodé acá perfecto. Entonces todo eso. Al otro lado yo dije, hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Voy a parar el grupo. Y le dije, lo voy a parar ya. Total, ya no hay. Soy el único dueño. Y luego para. Dice, ¿estás seguro? Sí, le dije, sí. Vamos a ver qué onda. Y fue que pauso el voces. Y ya le hablé a los músicos, a los muchachos. Le dije, voy a parar voces. A lo mejor más adelante. Voy a tomar las vacaciones a lo mejor más adelante. Lo he hecho a andar. Los que estén ya por ahí acomodados en grupo. Le voy a y quédense, échenle ganas. Los que no. Y si lo vuelvo a armar. Luego sé que los que quieran. Yo les he hecho una habladita a los que quieran apoyar. Seguir conmigo adelante. Los que no, pues también no pasa nada. Yo los entiendo. Y dijeron, no, está bien, Gérard. Está bien. Y ya fue que para el grupo. Y así anduve. Tuve como un año, dos años. Como un año vendiendo pollo asado. Porque este. Me dedicaste a la empresaria. Yo a mis pueblos. Vamos a vender pollo asado. Y sí. Y así duramos un buen rato. Yo este, pues. Ahí en el limón. Me relajé en el mundo. Ya te quitaste las desveladas, el estrés. Fíjate que de alguna manera estuviste de los dos lados de la moneda, ¿no? Como empleado que llegas, te ponen su traje, vas, cantas. Y como patrón que tienes que estar al pendiente de todo. Sí. De ver el empresario que te pague. De ver a qué horas entras. De ver si te van a respetar el horario. En qué te vas a ir. A qué horas vas a llegar. O sea, todo. Y que a veces no, que no te pagaron. O que no salió y ahí ten. Y ahora los músicos te los tienes. Te los echas encima. Tienes que hablar con él. Las dos cosas tienen pros y contras, ¿no? Pero pues te ha tocado estar ya de las dos lados. De las dos lados, sí, este. Y entonces, ¿te dedicaste a relajarte, a descansar? A descansar. Mucha gente dice, hey, ¿ya no has tenido pollos? Sí, pues no tiene nada de malo. Yo la verdad es que estaba bien a gusto. Y nunca me dio pena en decir, hombre, pues es que la gente me veía acá y ahora acá. Pero sí hubo gente. La verdad, sí hubo gente que sí este. Te criticó. Que sí me criticó. Y obviamente sí me hacían, a lo mejor, me hacían sentir mal. Pero no tanto como para yo renunciar o decir, no, o sea, sí me... ¿Tomabas el comentario de quien venía y adelante? Sí, yo dije, no, pues qué mala onda. Pero bueno, así decía, pero no pasa nada, no pasa nada. Pero sí, sí había gente que dice, no, y anda ahí vendiendo pollo. Y que no sé, o sea, y muy así de... Dije, a lo mejor pues lo decepcioné. Pero pues, ¿qué quieren que haga? O sea, esto es algo normal. Al menos yo no lo veía así, yo no lo veía mal. La pandemia hizo muchas cosas que a veces se nos olvida o creemos que somos eternos o que somos invencibles. Pero la pandemia a grandes artistas, a grandes empresarios, a mucha gente, pues la hizo como de alguna manera aterrizar. Y al final de cuentas, Gersa, la vida es de cada quien y la vive como quiere, ¿no? O sea, mucha gente te admira por lo que has hecho, por cómo cantas, pero finalmente no dejas de ser un ser humano. O sea, eres artista y eres padre de familia, eres hermano y qué bueno que te diste esa pausa. Pues digamos, las circunstancias o la vida te la dieron. Sí, porque de una forma u otra yo tenía que sacar a mi familia adelante. Y aparte, nunca me dio pena. Y dije, pues no, vamos a... Y gracias a Dios nos iba bien, o sea, no era de quejarnos, ¿no? Entonces te avientas ese descanso y de repente ya te vimos acá en las filas de los número uno ya. Y te avientas una rola que también, a lo mejor no al mismo impacto, pero es una rola que a la gente le responde bien y les ha gustado mucho. Fíjate que me... de ahí me habló una banda. Ah, sí estuviste con la banda impresionante. Decir, bueno, me habla, pero prácticamente porque sí me... Ellos sí se enfocaron en estarme, hable, hable, hable. Así que como quien dice, le echaron ganas. Insistentes para que fueras ahí con él. Y más que nada porque me dijeron, hey, es que se nos salió el cantante y tenemos que dejarlo encima. Es la verdad. Y ya el último de tanto que me hablaban yo también sentí feo y dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a echarles, más que nada echarles la mano, nada, a sacarlas porque sí, yo sé lo que sientes, es desmadre, sí. Le digo, sí, y fue que entré con él un rato. ¿Tuviste unos meses? Un mes, no, casi el año. Casi el año. Casi el año ahí, porque sí había algo de trabajo. Y pues, como se pudo, lo sacamos y luego me habla Eddie. Me habla, Gersa, ¿cómo es? ¿Cuándo estás en El Limón para ir a platicar contigo? Cuando me dice así, dije, caray, pues ya me la solía. Dije, a lo mejor se me va a invitar. Y sí, fue a El Limón y ya me hizo la invitación. Igual, es que, ¿cómo te dijera? Yo siento feo cuando es así porque, pues, la verdad, la banda también me trataba muy bien, me trató muy bien, se portaba muy bien. Y yo siento feo como que abandonarlos, pero es que sí me agarraba un poco más retirado. Es lo que decíamos de las distancias. ¿Cuánto hacías? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Sí, porque a veces transbordamos tres horas, era lo menos que me hacía, pero sí está retirado. Y aquí, pues, en Huatamo me agarraje una hora. Está cerquita. Cerquita voy y vengo de voladita. Y, este, yo dije, no, pues, dije una, de que me habla Eddie y me dice, no, pues, que los número uno. Como yo, pues, ahora sí que yo cuando entré ya, yo no sé, ya sabía que él no iba, que ya no era Beto, no era Betos Canarios, ya iban a ser los número uno. Entonces, porque mucha gente me dice, no, ¿qué anda haciendo con él? No, es que yo cuando entré, yo no entré, este... Ellos ya traían ahí su show. Su show, yo entro ya como con los número uno, ahora sí que yo no sé nada, yo no me meto en las broncas. Al final de cuentas, no dejas de ser el cantante y un empleado más. Exactamente, yo entro como cantante, como un empleado, como dices, este, ellos son sus broncas. De hecho, yo con los otros músicos me hablo bien, tengo amigos en Facebook de los músicos, saludos para ellos. Yo, ahora sí que yo no tengo nada, pues, con nadie, no tengo nada en contra de nadie. Cada quien le echa ganas, este, yo no critico ni creo, creo yo que tampoco me critican, al contrario, le echamos ganas. Y, este, y créeme que si los veo a los muchachos, yo los saludo. Cordialmente y con la alegría. Sí, sí, no, y si hay un baile, porque por ahí hubo algo de que uno de mis compañeros había ido al baile, que es Sandra, por cierto. Le hicieron ahí unos memes. Y, este, pues, no sé, yo no lo vi, pues, mal, quién sabe, la, la, es que la gente a veces se engancha, ¿no? En todo el... Las redes es mucho de eso, ¿no? Luego también ahí opinan a favor y en contra, pero igual que tú, uno es imparcial y a los dos grupos los respetas, los dos grupos les reconoces. Sí, claro, yo me respeto para, para ellos, para cada uno de ellos. Y, y créeme que si hubiera un baile en mi pueblo, yo también iría al baile. Iría a disfrutar con mi familia, disfrutar el baile y no por, por mala onda, porque creo yo que no tengo nada contra ellos. Entonces, este, pues, iría y hasta los saludaría, o sea, es normal, yo por eso, oigo todo, todo tranquilo. Y entonces, me habla Eddie y entro, pum, me acomodo y me dice, güey, tengo una canción así, así. Le digo, sí, ¿cuál? Dice, es la, una que anda, dice, la he escuchado yo creo, ya me dice, se llama, quédate conmigo esta noche. Claro, le digo, sí, es una de cantajero, ¿no? Dice, sí. Y dice, pero la sacamos al estilo de acá. Los arreglos de acá. Los arreglos de acá. Y, eh, dice, te lo voy a mandar para que la vayas, este, checando. Me la manda, y sí, es que yo la, la verdad, a mí la rola me gustaba, ya me gustaba la canción. Ya la escuchabas y te gustaba. Y le digo, no, le digo, ¿qué crees que a mí me gusta la canción? Está chida. Le digo, sí, le vamos a darle. Y luego nos metimos al estudio también a grabar, y sale, y pum, también gracias a Dios, la gente la aceptó. Bueno, está jalando muy bien la canción, está, bueno, creo que a todos nos gustó la canción. Ahorita ya estamos grabando nuevas canciones. Sí, por ahí te vimos que también hiciste un dueto ahí con Viri, que también próximamente va a salir. Próximamente un dueto con Viri, dueto con Dinastía. El dueto con Dinastía yo creo que va a salir el Día del Papá. Es una canción dedicada para los papás. Dedicada para los papás. Ese va a ser el primer dueto que va a salir. Luego me parece que sale de Viri. Y tenemos otro dueto con una banda, se llama Apodados. La banda toca muy bien esa banda. Apodados. Y estamos por ahí preparando una canción, también un dueto con Pajaritos, La Leyenda y nosotros. Los tres. Los tres. Fíjate, Gersa, que lo que se está haciendo hoy en día, independientemente de que musicalmente se hace en cualquier género, los fit, los duetos, las colaboraciones, como se les llama hoy en día, sirve para reafirmar y enriquecer el género, para fortalecer el género Tierra Caliente, porque al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, tiene muy buenos exponentes musicalmente y vocalmente. Hay muy buenos cantantes y en aquellos años yo lo veía más como de reto de a ver quién era mejor que quién. No envidia, sino reto. Es que traemos más equipo, es que cantamos mejor. Y ahorita todo eso quedó abajo y qué bueno que se esté dando este tipo de colaboraciones, que se estén dejando, pues digamos, esa competencia y que ahora sea de manera para fortalecer el género, porque lo hemos platicado también con varios artistas de que tiene más para dar Tierra Caliente, para trascender, para hacer musicalmente estar arriba que cualquier otro género. Sabemos que ha ido, estuvo el Durangense, la Cumbia, las bandas, pero Tierra Caliente tiene con qué. Y los exponentes, lo que decías, Pájaros, Leyenda, Ustedes, Dinastía, otros de aquel lado, Tarcángel, Corazón Gitano, o sea, hay muchos, muchos exponentes muy buenos. Sí, fíjate que sí, como dices, antes sí era así de que no hay que dejarnos y que es el otro, pero ahorita sí ya se cambió, ahorita ya todo el mundo nos estamos viendo así de que vamos a hacer un dueto, vamos a apoyarnos y eso es bueno, o sea, ya se cambió bien de, ya no es como de... Esa mentalidad, ¿no? Más egoísta. Exactamente, cambió esa mentalidad y eso, bueno, a mí me da gusto porque sí ya, por ejemplo, nos vemos con los muchachos, nos saludamos ya bien, ya no hay, porque antes también... Ah, eso nos sienten un montón. Sí, no, es que se les sale. Y no, a veces no se saludaban o no nos saludaban o no sé, pero... O a veces eran malentendidos, ¿no? Es que dijo que tú ni cantabas, le voy a hablar. A veces, pero nada más de eso. Sí, sí había muchas cosas. Pues qué bueno que estés haciendo eso. No, y ahorita sí ya es más de echarnos la mano, por ejemplo, con Dinastía, pues como ya nos hablamos siempre muy bien con ellos, ahí encajamos y luego luego, con todo esto sí, con Viri también, pues la muchacha bien sencilla, saluditos para Viri, bien sencilla, le está echando muchas ganas también, está grabando también para ir a otros duetos, le está echando ganas, le está echando muchas ganas y anda muy bien, entonces también está el dueto por ahí con los muchachos ya podados también. O sea, ya es este, como te digo, ya es otra mentalidad que traemos ya lejos de competir, porque pues a fin de cuentas la música no es para competir, ¿no? Es compartir. Es compartir y todos vamos a un propósito de darle alegría a la gente con nuestra música, nuestra voz, a cantarla. Al final de cuentas su trabajo es entretenimiento. Exactamente. La gente allá, los paisanos salen cansados de las jornadas de toda la semana y pues se van a distraer escuchando, tomando una cerveza, cantando, ¿no? Y ustedes son los encargados de llevarle. De llevar la música. Sí, entonces ahorita ya nos dedicamos más a, ahora sí que a trabajar, nos dedicamos más a ya trabajar, echarle ganas, para que el género pues salga adelante. Como dices, sabemos que son etapas, pero es un género que ya está para quedarse, que ya se quedó. No se pierde, a lo mejor da un giro, pega, da un giro, vuelve a pegar, pero ya es un género que ya no se va a perder eso, que ya quedó para... No, y lo hablábamos las canciones de catálogo que hay ya de Tierra Caliente, de cualquier grupo. Gersa, pues algún último mensaje para toda tu gente, tus redes sociales, y pues qué le dices al público. Pues mis redes sociales por ahí me encuentran Gersaín García, en Instagram también Gersaín García, para la gente que guste seguirme también, muchísimas gracias. Ahora sí que me siguen, yo cae siempre, yo cae siempre a los que fulano empezó a seguir, yo también los doy seguir, 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 seguir. Entonces, y pues a la gente que me ha apoyado desde mis inicios de mi carrera, que desde que empecé a cantar, que me apoyaron muy bien hasta hoy en fecha, y a la gente que pues, a lo mejor los he decepcionado, no sé, pues ahora sí que unas disculpas, pero a la gente que me han apoyado siempre, muchísimas gracias, les mando un saludote, un fuerte abrazo, y pues qué más puedo decir, como siempre lo he dicho, no tenemos con qué pagarle, más que haciendo música, haciendo música humildemente para todos ustedes. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado y que me apoya durante, en este tiempo de mi carrera. Muy bien, pues él es Jerzaín García, gusto saludarte. Igualmente, Dante. Nos vamos a despedir, te voy a hacer que nos cantes otro poquito de esta canción, nuevo éxito de los número uno, quédate, un estribillo para toda la gente, gracias por vernos, nos vemos muy pronto con otra entrevista de la música de Terra Caliente, y qué más de estos grandes cantantes. Quédate conmigo esta noche, te invito una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas, quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella, Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos bajo la luna llena, contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. El que gana destapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos, amor, ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí. Ahí está. Gracias, nos vemos. Saludos, gracias. Gracias, nos vemos.